informa el diario haz sobre la posibilidad de que a emérico laporte fiche por el real madrid os voy a comentar esta información y voy a daros mi impresión sobre la muy buenas a todos qué tal pues lo ha dicho el diario haz sale hoy con una información también basada en una publicación en un medio árabe que va en la línea de que hay mary laporte estaría buscando su salida gratis del al nasa de equipo al que pertenece y con el que tiene contrato dos años más para bueno pues maximizar sus opciones de llegar al real madrid y bueno vamos a comentar la información del del asco las fuentes que dan con las referencias que tienen y también lógicamente os voy a dar mi impresión mi impresión y mi información sobre sobre este asunto que yo creo que es lo que lo que puede tener valor en mi caso para para esto por tanto voy a compartiros esa información de as insisto la vamos comentando la port insiste en salir el agente del central busca rescindir su contrato con el al nasar ante la posibilidad de ir al madrid informa el periódico al jam en arabia ancelotti da lo que hay a la operación esta información de marco no hay medirla por 30 años insiste a través de su gente en salir del al nasar según la información publicada por el medio local al jam que es bueno donde se basa para tirar de este hilo realmente no va por otro lado según el rotativo saudí la intención del defensa ha provocado que se convoque una reunión de urgencia entre el director deportivo fernando hierro un viejo conocido en el real madrid el técnico lois castro y al muhaid presidente del club de riad fuentes de dentro de la entidad consultadas por as en cambio niegan que se vaya a producir ningún tipo de movimiento en las próximas horas así que bueno el propio as parece que desmiente no la información de este medio local de este medio árabe en relación a esa reunión que tendría como objetivo solucionar el futuro de la corte como ya reveló as en fechas recientes la intención del real madrid es no hacer ninguna locura para incorporar un central después del jarro de agua fría que supuso la marcha de lloro al jiméter pero no se descarta la incorporación de un jugador que sea una buena opción de mercado y ahí medirla por lo es al central le quedan dos años de contrato en arabia pero llegan información desde que no termina de llenarle aquel campeonato y busca salir la opción del real madrid le seduce y es uno de los hombres sobre los que ancelotti tiene puesta la mirada el único problema es que el madrid no quiere pagar traspaso y él y es el jugador el que debe negociar su salida a costa cero a un precio simbólico bueno desde luego bueno después después de mi impresión vale sobre este tema y la información que tengo la port fichó por el nasar en el grano de 2023 bueno junto a otros jugadores pagó el al nasar este es un detalle importante 27,5 millones de euros al manchester city que es uno de los pocos clubs que ha podido hacer una venta de dinero real a arabia no la pasada campaña pues hubo 37 partidos cuatro goles una asistencia y ya sabemos todos que ha tenido un papel fundamental no en la eurocopa de españa de hecho para mí ha sido posiblemente el mejor central de la de la competición yo creo que yo creo que sí que ha tenido mucha personalidad mucho mucha importancia en la salida del balón de españa ha estado muy bien no la porte está encantado con la idea de jugar en el real madrid donde competiría con centrales como milleta o rudiger álava de vallejo el austriaco que aún se recupera de su lesión de rodilla no empezará a contar para ancelotti hasta el mes de noviembre ya veremos qué mes esto todavía no está cerrado ni para bien ni para mal y el rendimiento de vallejo es una incógnita que realmente es bastante real que el rendimiento de vallejo no va a dar para el nivel real madrid el técnico tibiano ya ha dado la luz verde a la incorporación de la por si se pone a tiro de cualquier manera para que la por pueda salir del al-nasar debe llegar a un acuerdo económico que le permita obtener la carta de libertad algo que se antejo ha complicado ya que el dinero no es una cuestión importante para el club saudí que defiende sus operaciones más por una cuestión de orgullo que de cuenta de resultados bueno ya pero tampoco son tontos puede ser orgullo pero también querrán evidentemente tener un retorno en esa operación el jugador tiene ganas de aprovechar la oportunidad de jugar en el real madrid que el salario y el salario no sea un problema firmó tres años a razón de 24 millones cada año brutos entiendo el club blanco podría llegar a esa cifra pero la por el vamos el club blanco nunca podría llegar a esa cifra pero la puerta dispuesta a bajarse el sueldo notablemente además renunciaría a los 48 millones que le quedan por cobrar en el club saudí que a mí me parece el único incentivo que tendría el al-nasar para hacer esta operación inviertes 27,5 porque porque vas a lanzarle el mensaje mensaje del mercado de que tú regalas después al jugador el único incentivo es que te ahorras 48 básicamente al-nasar se encuentra haciendo la pretemporada de portugal bueno y eso que no que para que se produzca la salida al al-nasar de flexibilizar su postura y de momento no parece algo probable evidentemente a ver qué sé yo de la port no sé de la port que el real madrid a nivel interno por lo menos sí que sí que hubo sí que fue un nombre que salió vale no digo que no digo que fuese el primero en la lista ni el único pero sí que una vez que falla lo de lloro el nombre de la port sale y la información que yo tengo es que no sé si después de un tanteo interno es decir si a nivel interno se decidió o fue tras un tanteo con el representante de la port la opción se desechó no se desechó entiendo que se desechó por motivos económicos a nivel deportivo la port convence o convencía en ese momento 30 años un central experto zurdo además que puede ofrecer el otro perfil en bastante acostumbrado a ser suplente en un gran club no porque en el manchester city lo era y a nivel deportivo podía encajar bastante bien a nivel económico yo creo que es donde se produjo ya el descarte por parte del madrid ya no sólo por la dificultad de solventar la situación con el al-nasar sino también por las pretensiones salariales de la port a ver si está ganando 12 millones de euros netos yo sí que me creo que pueda bajar sus pretensiones para fichar por el madrid pero no creo que las pueda bajar hasta la mitad y sería en la mitad donde podría estar el límite del real madrid y depende incluso depende es decir en madrid sí que podría destinar 12 millones brutos al central pero no más y eso supondría una rebaja del 50% y la port libre yo creo que tendría ofertas bastante mejores en lo económico en europa creo que las tendría más allá de la dificultad de solventar la situación con el al-nasar que no creo que sea para nada sencilla mi información es que el madrid en ese momento lo desechó que de repente la port un tengo obtenga esa carta de libertad y esté dispuesto a bajar sus pretensiones salariales sensiblemente y que vuelva a convertirse en una opción del madrid pues son nunca lo puedes descartar no evidentemente sabemos cómo son las pretemporadas que si el real madrid de repente en el partido de encaja yo que sé cuatro goles contra el barça y vuelve a encajar cuatro contra el chelsea pierde la supercopa europa pues de repente lo que parecía muy claro no lo que parecía una decisión muy meditada y muy tomado de hoy es de no reforzarse de asumir la situación y tirar con lo que había pues de repente cambia de repente cambia porque de repente ya no está tan claro esa situación y estas cosas ocurren no ocurren a veces un mal resultado varios malos resultados te generan dudas y acaba reforzando el equipo pero la idea en la que está el madrid ahora mismo la que manifestó en chelotti el otro día y es no reforzarse y sin querer por mi parte lanzar las campanas al vuelo tenéis un vídeo esta mañana en el cual os hablo de joan martínez de cuál es el plan del real madrid de cuál sería mi plan que es bastante coincidentes espero que sea coincidente con el general madrid y que y que evidentemente ha abierto también pues una baraja de posibilidades para el madrid una vez que no sale lo de lloro el madrid echa un vistazo en su cantera y se encuentra pues con un central con una pinta muy especial como es joan martínez sin despreciar a asensio asensio 21 años ni a jacobo ramón que se proclamar campeón de europa sub 19 con españa 19 años que pueden ser jugadores que también pueden estar en esa baraja joan martínez tiene pinta de central con con potencial de especial vale con potencial de especial no hay que precipitarse hay que irle dando la responsabilidad poco a poco pero como os decía esta mañana no hay que pasarse en cuanto a acelerarse en cuanto a tratar de sobredimensionar las cosas pero tampoco hay que cortar la progresión si el jugador demuestra por méritos propios que puede aportar al primer equipo del real madrid ya lo mejor una primera temporada con entrenamientos con el primer equipo y que si yo 400 500 minutos con el primer equipo y mil mil 500 minutos repartidos no en los diferentes equipos del filial donde pueda encajar joan martínez pues podrían ser una gran temporada no para 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 que poco a poco se vaya produciendo esa incorporación al al primer equipo no no veo demasiado lo del aport no se puede descartar alguno tiene que aprender del mercado que ni se pueden dar por hecho los fichajes hasta que están firmados ni se pueden descartar no jugadores que por lo menos han estado sobre la mesa del real madrid no pero ahora mismo yo veo pocas opciones que queréis que os diga sin más me despido espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejad un like compartirlo y suscribiros al canal los que no estáis un fuerte abrazo